Un día nuevo amaneció y en ti fijé mi atención Serías en quien yo confiaría Lo que empezó en una canción De pronto un día se convirtió En la más bella y dulce melodía Aleluya, aleluya, aleluya Y de tu mano descubrí Un mundo nuevo en el que aprendí Que quien no arriesga nunca ganaría Y aunque no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las barreras que oprimían Aleluya, aleluya, aleluya Hoy doy gracias al Señor Que mi camino alumbró Para por siempre unir nuestras vidas Prometo amarte y serte fiel Cuidarte por siempre hasta envejecer Hacerte feliz ¡Gracias! 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 Yorluya, no! ¡Gracias! 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 ¿Vienen ustedes a contraer matrimonio sin ser coaccionados y ir involuntariamente? ¡Sí, Pablo! ¡Están! ¡Que escuchen las demás solteras que ya se están casando! ¿Ya? ¿Están decididos a amar y respetarse nuevamente durante toda la vida? ¡Sí, Pablo! ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y el Padre, según la ley de Cristo y su iglesia? Sí. Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, una de sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y sus hijos. Aquí voy a pedir una cosa, el bandido se pone para acá y la bandido se pone para acá. Por favor. Yo quiero a tu carita como esposa y me entrego a ti y prometo ser de fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad de todos los días de mi vida. A ver, imagínate a todos los días de mi vida, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No lo dice con esas palabras, ya, lo dice bonito, ya, pero significa hasta la vida. ¿Hasta cuándo? Te quiero a tu carita como esposa y me entrego a ti y prometo ser de fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad de todos los días de mi vida. Todos los días. ¿Por qué no me dicen eso? Bueno, también lo hacen de mi vida. Todos los días. ¿Eso es? Porque dice salud y el éste, me da la vida. Que se presta el camino. Claro, pero yo no me trajo el camino. Porque eso es, eso es lo que dice mi compadre. Sí, ya. El Señor que hizo nacer en ustedes el amor, con fines de consentimiento mútuo, que hagan libertad de la iglesia. Lo que Dios ha aburrido, que no nos separe de otro. Muy bien, ahora ya se puede cortar de pie los cuadritos. ¿Anillos? ¿Quién tiene el anillo? A ver, traigo, 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 traigo. Muy bien, ahora ya se le da la vida. A ver, traigo, 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 traigo. A ver, traigo, 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 traigo traigo, traigo, traigo traigo, tra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ¿casados acá? ¿Casados? No, casados digo, no casados. Porque las mujeres dicen, ¿casados a ver? No hay casados. Madrío, Madrío. ¿Casados? Ay, adiós, ay, adiós. ¿Cómo es eso? Los demás no levantan para no delatarse. Son solteros todos, ¿sabes, verdad? Hay que llevar el anillo siempre. A ver, les digo una cosa. Si ustedes me vieran desnudo en la calle, ¿qué dirían? Que estoy loco. El anillo para el esposo, para el esposo es como el vestido. Si te sacas el anillo, estás caminando desnudo, como loco, como loca. ¿Se acuerdan? El anillo es tu seguridad. Como el padrecito tiene que caminar, como padrecito. Si no, una rubia bonita y hermosa de mirese. ¿Lo ves? Porque no tiene esto. No se protege. ¿Está bien o no? Ahí va el asunto. Y cuando voy, de repente, a un restaurante, a un parque, ya con una señorita, con una señora, si voy sin esto, ¿qué pasa? Y cuando voy con esto, el padrecito va. Pero nosotros aprendemos al revés, cuando el padrecito va a seguir esto, no, no, no. Esto es tu seguridad. Por eso el casado, cuando se encuentra incluso con alguna ansia, vamos a ver nosotros que está casado. Para eso es el anillo. ¿Está bien? Listo. Van a llevar el anillo siempre o no, ahora no hay explicación sana. Pero lo otro que puedes hacer un día, que tienes en sí. Tú, ponle el anillo y vea a tus amigos y no te digas más. A ver si eres tan macho como yo, de ir al altar y llevar a las cosas para la casa. Muéstrales. Y cuando, a ver si ustedes consiguen a uno tan valiente como el mío, que me va a llevar a la muestra de tus amigos. Por lo que ahora sí puede, si algo de orgullo deben tener algo. Muestran, muéstrales. Muéstrales. A aquel que hay un diálogo de la BDS, aquel que ya ha tenido tres maderas, ahora no sale, esto les va a pedir a la force de arte, para que los matrimonios vayan bien. ¿Ya? Por eso, si quieren buscar bien los abrimos. Ahora sí. A ver, ¿casados? Ya ven casados. ¿Ya no hay, no? Están se moviendo. Los abrimos. ¡Muchos! Muro. Carina, los tíos también, te enseñamos el amor y felicidad al fin. Gracias. 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 ¡A ver, cae! ¡Buster! Nos ponemos de pie. Vamos a hacer las denuncias y promesión de fe. Responden si denuncias. ¿Denuncian a Satanás? y a todas sus obras y a todas sus acciones ahora responden si creo creen en Dios Padre Todo Poderoso creador del cielo y de la tierra creen en Cristo tu único Hijo nuestro Señor que nació de Santa María y que murió el Hueso de Gustavo que necesitó creer en los muertos y estar sentado a la derecha de Dios Padre creer en el Espíritu Santo en la Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna a empezar por muestras después de terminar lo has visto todo y a primario creo los que no han participado como es que ya para la panciaca porque está aquí a la Iglesia de Gustavo y a la Iglesia de Gustavo no para la panciaca ¿sí o no? ¿ah? ¿qué te quedan ahí para la panciaca? ¿eh? muy bien muy bien Gael William yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén muy bien ahora Dios Todopoderoso Padre nuestro Señor Jesucristo que te ha liberado del pecado que ha dado mi vida por el amor y el Espíritu Santo te consagra con el crisma de la salvación para que entres a formar parte de su cuerpo y seas para siempre miembro de Cristo sacerdote profeta y el Espíritu Santo ser miembro de Cristo sacerdote profeta y el Espíritu Santo como es que tú vas a pasar muy bien ajá muy bien Gael eres una nueva criatura y has sido revestido de Cristo esta vestidura blanca es el signo de tu dignidad y cristiana ayudando por la palabra el efecto de los tuyos conserva sin mancha hasta la vida eterna a la vida eterna recibe la luz de Cristo muy bien hay ahí que no se ve muy bien llévale al caerito y que prenda con su vela que prenda la vela de los chicos que caen y que prenda la vela con su vela listo ahora vengan por acá cuidado que manche su vestido y cuidado que manche el velador ¿no? si Gael pierde la fe la culpa la culpa de quien es del cura pecador que la ha bautizado o de sus padres y padrinos que no han cuidado a él de los padres y padrinos o si acaso ya o sea reciban la luz de Cristo a ustedes padres y padrinos se les confía en presentar esta luz que Espíritu iluminado por Cristo camine siempre como hijo de la luz y perseverante en la fe pueda salir con todos los cantos al encuentro del Señor apague las velas recibimos con un fuerte voto de aplauso a la luz que Jesucristo nos ha hecho que Jesucristo a mí que nos ha hecho a los hijos y de jóvenes y que ahora nos presentamos para preparar el cuerpo nos presentamos a Uma y el Pima Uma y Pima y convertido de su sangre será la salvación de todos los hombres los sirios nos recuerdan el día de Jesucristo bautismo porque así como este sirio cuando se enciende da luz y calor a los demás nosotros los bautizados debemos ser luz y calor para los demás las flores que resumen todo lo que Dios ha creado y ha puesto en el mundo para que el hombre la disfrute lo presentamos ahora nosotros comprometiéndonos a cuidar nuestra casa nuestra casa a eso se llama ecológico con el asiento continuamos con nuestra y nosotras de la paz y nosotras no tengas en cuenta nuestros llenados hijos la gente y crees que conforme a tu palabra conceden la paz y la bondad tú que respirejas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes déjase tratar de la paz de la paz de los siglos y nosotras de la paz y desplaz de los siglos que quita ser pecados de piedad de nosotros. Podemos, que quita ser pecados de piedad de nosotros. Podemos, que quita ser pecados de piedad de nosotros. Todos caros, todos caros, con Senhor de Dios. ¡Gracias! 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 ¿Y cuándo se va a pasear en cualquier de estas botellas? ¿Hasta cuándo se ha casado? ¡Hasta luego! ¿En todo su tiempo, no? ¡Mira! La sentencia Cadena Perpetua ¡Lis! ¿Ven? Por eso tiene miedo muchos, pues Los he dicho que es para valer ¿Ya has entristecido, creo, Guillermo? ¡Abrava! ¡Morre! ¡El Señor, estén con ustedes! La bendición de Dios Todo-Moderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo despierta sobre ustedes y con ustedes de la amistad y entre con la comunidad de la Iglesia en el nombre de Dios y ante esta asamblea los declaro marido y mujer que pueden llamar a los que tienen todos los discípulos de la Iglesia y de la Iglesia ¡Vamos! 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 tenemos un gran elenco de tunanteros presentes el día de hoy para acompañar esta bonita fiesta y el matrimonio es la tierra linda de Ayacucho para el Perú y el mundo somos filmaciones a uno echa paso, echa paso que elegancia una elegancia chiquito aquí estamos ahí está nuestro recién casaditos al compás de esta linda tunantá echa paso, echa paso vamos William con elegancia rosa recuerdo siempre y en la que fue un corredor de la yo me quiero ahí estamos con toda la gente bonita vamos a bailar a bailar a bailar se han venido un montón de filmadores hoy día a la competencia pero vamos a bailar nosotros nos encargamos del trabajo a ver la gente linda quienes quieran a los novios póngase a bailar por favor eso que bonito baila nuestro amigo William llega el día de su boda así así venga los aplausos las palmas por favor esas tres sirven por los novios y jip y jip y jip pega las palmas creo que si ahí estamos con toda la gente bonita guapos el centro así así saludamos ahí está victoriana aronio roñez qué bonito gracias a todos nuestros amigos quienes se conectan con nosotros el día de hoy es la maravillosa tierra de Ayacucho el día de hoy estamos con toda la gente linda de Huamanga saludamos a Mari Rojas ahí en la ciudad de Lima así ¡Eso pasó! ¡Eso pasó! ¡Eso pasó! ¡Turnandero! ¡Eso pasó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Con sentimiento! ¡Con elegancia! ¡Eso pasó! ¡Ay, nuestros recién casaditos El día de hoy de Sayacucho Huamanga ¡Huamanga! ¡Así, así! vengan los aplausos las palmas por nuestros recién casaditos ahí está ¡Ahora pues! ¡Ahora pues! ¡Ahora pues! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! desde la maravillosa tierra linda de Huamanga Ayacucho el día de hoy llega el matrimonio de William y Karina ¡Ey! Así, así bailan y gozan los recién casaditos nuevecitos nuevecitos cero kilómetros ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Gózalo! ¡Gózalo! Gracias, gracias a toda la gente linda de Ayacucho el día de hoy estamos compartiendo con todos ustedes este gran matrimonio desde la desde el brotis de la iglesia la sagrada familia ¡Ey! ¡Vamos! ¡Bailando! ¡Gosando! ¡Gosando! ¡Bailando! ¡Qué bonito se baila! ¡Qué bonito se goza! ¡Venga los aplausos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué poco lo conoce! Claro que sí, papi te voy a pedir por favor felicidades un beso enorme como la primera vez ¡Con las palmas! ¡Con los aplausos! ¡Aplausos! ¡Williams y Gavira! ¡Gavira y Gavira! ¡Gavira y Gavira! ¡Para Williams y Carica! ¡Por el cariño, por favor! ¡Por el cariño! ¡Williams! ¡Por el cariño, por favor! 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 ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! ¡Llegó el día! ¡Los esperaron! ¡Al amor, al cariño, por favor! ¡Los esperaron! 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 ¡Gracias! ¡Los aplausos! ¡Los aplausos! Un beso, un beso, un beso, pero ya como casados, por favor, a ver... Ahí está, listo, los aplausos. Gracias, integrantes de la Asociación Cultural Identidad Juan. Un matrimonio de Carina y Miriam. Ahí está. Es de la maravillosa tierra. Miriam y Carina. Se prepara... William Reynoso Zafora y Victoria Zafora de Reynoso, los Laval de Padrinos. ¡Que pasen! ¡Los aplausos para los padrinos! Ahí están los recientes amigos. Ahí ingresan también los padrinos. Ahí están los flamantes padrinos, señoras y señores. En representación de Don Donato Reynoso, que desde el cielo derrama sus bendiciones. Está William Reynoso Zafora. Y Doña Victoria Zafora de Reynoso. Ellos son los flamantes padrinos. Ahora ingresa Don Julio. Bueno, representación de Julio Tineo León. Está Seidor. Chuquilla Uri Álvarez. Y ahí está la victoria Álvarez Montalvo. A ver, hacemos el cambio, por favor, atentos. Primero son los padres, por favor. Victoria Álvarez Montalvo. Primero son los padres. Victoria Álvarez Montalvo. место Chino Gómez Montalvo. Beto. Este equipo chao de dressingán de vivirще. Guido. Est życia. Mi 思 cutia Millionen del título. Ahí está, ahora en los hermanos. Hacemos el cambio. Cambio, por favor. Una vez hecha la fotografía, hacemos el cambio. Que pasen los caminales, por favor. Cambio. Cambio, cambio. Ahí están los caminales de Williams y Karina. Karina y Williams, cambio. Atentos con la fotografía, por favor. Una vez hecha la fotografía, hacemos el cambio. Continuamos, cambio. Karina, directo para la foto, por favor. Karina y Williams, siempre atentos con la foto. Hacemos el cambio. Una vez hecha la fotografía, hacemos el cambio. Williams, la foto. Cambio. Atentos con Williams, atentos con Williams. Atentos con Williams. Atentos con Karina, por favor. Hacemos el cambio. Auto, actualizamos con las fotografías. Karina. Atentos con la foto. Hacemos el cambio. Ahí están los recién casados. Julias y Karina. Hacemos el cambio Ahí está la familia Tineo Chiquillaori Y la familia Lamba Ramos La familia Tineo Transvirtes en la ciudad de Contrastante de Huancayo Tineo, Guamán e Inca Nati Chávez Rocío Tineo, Guamán e Inca Nelly López Jovanna Tineo, Guamán Y esposa Luisa Tomal La familia Tineo Manrique, Transvirtes en la ciudad de Lima Continuamos, Hacemos el cambio Rosa Tineo, León Guillermo Manrique Karina Manrique Tineo Manny Manrique Tineo Juan Carlos Manrique Tineo Y esposa Vila Fuentes También hoy Con Victoria Álvarez Condalgo César Tineo Álvarez Elisa de Tineo Álvarez Freddy Tineo Álvarez Paul Tineo Álvarez Saigo Chiquillaury Álvarez Lispia Chiquillaury Álvarez Gondi Chiquillaury Álvarez Ronald Chiquillaury Álvarez Gondi Chiquillaury Álvarez Conigamos, cambio 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 Niñas, la foto por favor César avere un pequeño Gondi Chiquillaury Álvarez – announced suggested racing L fiction Grį Gondi Chiquillaury weary Ahí está también Don Teodoro Lapa Cárdenas Contento y emocionado el día de hoy Don Teodoro Lapa Cárdenas Sin papá Y cariño Gracias Pero seguimos, cambio Hacemos el cambio Y acercada y acercada Que están los familiares De Williams y Karina Invitamos también al señor Hugo Apurín Javier Liliana Benegas Saavedra Que son los compadres de Williams y Karina Son los padrinos de Bautizo de Caín y Williams Invitamos por favor a Hugo Apurín Javier Liliana Benegas Saavedra Hacemos el cambio Ellos son también los compadres Son los padrinos de Bautizo de Bautizo de Caín y Williams Hacemos el cambio Muchas gracias Hugo Apurín de Liliana de Tecas Y acercada y acercada Hacemos el cambio Y acercada y acercada Hacemos el cambio Hacemos el cambio Se vuelven a juntar los recién casados Por favor Hacemos el cambio Hacemos el cambio Hacemos el cambio Eso, 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 eso ¡Otra vuelta, 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 vuelta a las solteras! Otra vuelta, 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 vuelta a las solteras! ¡Eso! La soltera de Agustos Con las manos se arriba Arriba las barricas Arriba las barricas Arriba los brazitos Arriba las solteras Vamos atrás Al calzón Cambiamos de música. ¿Quién tendrá la llave? A ver, pasa bailando, pasa bailando. Pasa, pasa. Eso. Serás tú la que se va a casar próximamente. Bailando, bailando. Bailando, 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 bailando. Pasa, pasa. Eso, 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 eso. ¿Quién tendrá la llave? Bailando, bailando. Eso, eso. Bailando, bailando. Bailando, bailando. Bailando, bailando, bailando. Amigos. Nada, nada. Desde Ayacucho, Guamanga. Siguiente, siguiente. Para el Perú y el mundo. Ahí está. Somos filmaciones a uno. Con ganas, con ganas. La viuda alegre. Eso. Esa vueltecita, 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 vueltecita. Tampoco. A ver, al blanco, por favor. Pasa, pasa. Bailando, bailando. Esa vueltecita, 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 vueltecita. Tampoco, pesita. A ver. Nada. A ver. La derroco, la derroco. A ver. Vamos, vamos. Estamos con las solteras. Nada. A ver. Tú. Si tú, pasa, pasa, bailando, bailando. Esa vueltecita, 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 vueltecita. Abajito. Abajito, abajito. Y dentro. Ahora. A ver tú. Eso. 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 Vamos. Siguiente, siguiente. Vamos, pasa, quedá por favor. A ver tú. Eso. Hoy estamos con filmaciones a uno. Eso. Estamos con las solteras. Gracias, señores. Nada. Nada. A ver tú. ¿Quién será? A ver, vamos a ver. Ella me parece que es, ¿ah? Nada. ¿A ver tú? Pasa, 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 por favor. Una de las tres, ¿no? Una de las tres. Ahora. A ver tú. Golito, por favor. Nada. Eso. ¡Eso! Mirá que ya estuvo, ¿eh? ¡Pasa, pasa! ¡A ver, la barra, la barra! ¡Eso! ¡Ahora, ahora! No abre la llave y ya creo que ya se hace un poquito. ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Eso! 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 ¡Pasa, pasa! ¡Ok! ¡Listo, chicas, todos a ver, por favor, júntense, júntense! ¡Júntense! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las dos! ¡A ver, a ver, vamos, por favor! Saludamos a Victoriana Aronio Roñez, también para mi gran amiga Marisita Rojas, en la ciudad de Lima. ¡A la una! ¡Júntense, júntense! ¡Júntense! 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 ¡A las dos! ¡Júntense! Y ¡a las dos! ¡Júntense! ¡A la una! ¡Cambiamos de posición, cambiamos de posición, chicas! Y ahora sí, a la una, a las dos y a las tres. Ahora sí, a la una, a las dos y a las tres. ¡Uy! Esta tiene que hacerse, ¿ah? ¡Ay, ay, ay! ¡Ufía! ¡Ey, ey, ey! ¿Te quedas acá? ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, estamos! ¿Te quedas ahí? ¡Suelteros con las manos arriba! ¡Arriba! ¡Los soleros! ¡Los soleros! ¡Los soleros! ¡Los soleros! ¡Allí, eso! ¡Vamos! ¡Bailando! ¡Al vídeo, vídeo! ¡Eso! 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 ¡Vamos, para leer! ¡Eso! ¡Valeamos, volteamos! ¡Ey! ¡Eso! 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 ¡Esa voltecita, voltecita a los soleros! ¡A ver, los soleros! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ajá! ¡Eso! ¡No se agacha, ¿eh! ¡Y nos gana! ¡Listo! ¡Se me cambia la parte de atrás! ¡Eso! 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 ¡ 3 Cambiemos de posición Cambiemos de posición Cambiemos de posición Ahora sí, a la 1 A las 2 Y a las 3 Ahora sí A la 1 A las 2 Y a las 3 Ahí están los aplausos ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores! ¡Gracias, señores, por favor! ¡Esperen, esperen! ¡Vas acá, vas acá, vas acá! ¡Vas acá, venga! ¡Vas acá! ¿Tu nombre? Luz ¿Luz, tu nombre? ¡Sailor! ¡Listo, Sailor y Luz! ¡A ver los aplausos! ¡Las palmas algo chiquito, orquesta! ¡Eternos y consagrados! ¡Bundialistas guapos! ¡Del centro! ¡Júntense, por favor! ¡Ahí están los próximos en casarse! Pero mírense, 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 por favor ¿Te ves hoy con el nacer del amor? ¿Ya lo ves? ¡Eternos y sosquillas! ¡Y sonríe! ¡Y sonríe! ¡Ah! ¡Los aplausos! ¡Muchas gracias!